Manolo La aceitó y se depiló y ahora Manolo es toda una mujer desde que va Por el lado de la vida más salvaje, sí Manoli Por el lado más salvaje de la vida Natalia era un poco pija, libertina y sin manías Sus amantes mantenían su piscito de estudiante Pero eso sí, era muy decente, sus clientes eran ricos, finos y elegantes Y así sobrevive Por el lado más salvaje de la vida, sí Natalia Por el lado más bestia de la vida Jaimito el camellito nunca dio na' Ni un toque por aquí, ni un toque por allá Si te quieres flipar, hay que pagar Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga Hey amigo, te viene a dar una vuelta conmigo, eh Jaimito Aurelio se fue del pueblo Voy a comerme el mundo Era un poquito palurdo Campechano y aburrido Y si ahora lo hubieras en la discoteca ¿Qué marcha lleva? Venga, venga, venga Bailando por el lado más bestia, sí Laurelio Por la pista más bestia de la vida María iba mil por hora, iba muy deprisa Cuando más ciega se ponía Más a gusto se sentía Acabó con ella una taquicardia Y su mejor amiga ya me lo decía Es que María iba por el lado más bestia de la vida Sí, sus amigas le decían Va por el lado más bestia de la vida Más a gusto Más a gusto Más a gusto Gracias por ver el video.